Nosotros pues oráis al Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el doce, y perdonad nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú tienes el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus palabras son vida. Tus palabras son verdad. Y a través de ellas, Dios eterno, podemos acercarnos a ti. Señor, en esta tarde te pedimos, Dios mío, que estas tus palabras bendican a los moradores de este lugar. Sabemos, Señor, que tus palabras son las que enriquecen, son las que bendicen, son las que cambian y transforman el corazón del hombre. Espíritu Santo, ven obrando de manera especial. Te presentamos en esta hora a los moradores de este lugar. Estamos en el lugar. Esperemos, Rey del Ciel, que seas tú obrando en sus corazones. Que seas tú, Señor, tratando con cada uno de ellos. Que ellos puedan reconocer, Dios de gloria, que solo en ti, Señor, hay salvación. Y que tienen un alma preciosa que salvar. Espíritu Santo, entra en los hogares, ministra los corazones. Ven, Dios mío, reconfortando y convenciendo al hombre, Rey Eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, en esta tarde nos proponemos traer una palabra a este lugar. Sabemos, Dios de gloria, que tú nos has encomendado sembrar la palabra. Mas tú, Jehová, Dios mío, harás con ella concordia a tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Rey del Cielo, que seas tú usando a cada uno de tus hijos. Nos proponemos honrarte en esta tarde. Nos proponemos, Dios mío, darte adoración, darte alabanza, darte exaltación. Dios mío, reconocemos que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nadie. Dios mío, ven, obranda en los corazones, ven sanándonos al infierno, ven libertándolos cautivos. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de gloria, te honramos y te bendecimos, amado mío. Solo a ti adoramos y solo a tu nombre, exaltaremos y glorificaremos al Rey que viene por los siglos de los siglos. Cuán bueno es poder adorarte, cuán maravilloso es poder exaltar tu nombre. No hay mejor lugar que estar en tu presencia y adorarte. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Jesucristo, aleluya, gloria al nombre del Señor, vamos a orar al Señor, presentando a Dios esta comunidad, presentando al Señor que venga orando en las vidas de aquellos que no le conocen, que esté al Señor tratando con ellos en el silencio de la noche. Rey de gloria, rey de rey, delegador de todos los siglos. Señor, seguimos llamando a Dios, Dios mío, presentando a los moradores de este lugar y te pedimos, Rey eterno, que tú venga orando en las vidas. Mira aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que están necesitando, Dios mío, de que el duelo de la incredulidad se ha quitado de sus ojos. Sabemos, Dios amado, que tú eres, Señor, el que cambia, el que transforma y el que convence, Espíritu Santo. Y en esta hora te invitamos, Dios mío, te presentamos a este lugar y te pedimos, Señor, por todos aquellos que aún no te han conocido, padres que tienen esta gran necesidad en su corazón, que tú vengas obrando, que tú vengas sanando, que tú vengas libertando y restaurando esas vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, que tú entres a sus hogares, que ellos puedan, Dios mío, reconocer que necesitan de ti, que necesitan abrir la puerta de su casa, que necesitan abrir la puerta de sus corazones, así para que cambien, guay, que transformen y bendiga su vida y su familia. Padre, los moradores de este lugar están en tus manos. Ven, Señor, obrando como solo tú sabes hacerlo. Rey de reyes, Señor de señores, Dios de pacto, aleluya, Dios de toda autoridad, creemos, Padre amado, enviamos y declaramos esta palabra en tu nombre, creyendo que tú harás, que tu Dios mío la harás multiplicar al ciento por uno, conforme a tu propósito y a tu voluntad eterna. Gracias te doy, Señor. Gracias por tus hijos que en esta tarde se han congregado en este lugar. Señor, con el propósito de bendecir esta comunidad, de traer una palabra tuya. Ven, Señor, fortaleciendo a tus siervos en este lugar. Mira aquellos hermanos nuestros, Dios mío, que moran en este sector. Bendice su vida, bendice su ministerio, glos de gloria. Tú eres el que bendice el corazón. Tú eres el que bendice las vidas. Porque tus bendiciones, Señor, no añaden tristeza a nadie. Dios mío, siga bendiciendo a tus siervos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos en tu nombre, palabra de bendición sobre este lugar. Declaramos, Dios mío, que toda palabra negativa, proclamada, Dios mío, sobre esta tierra, sobre este lugar, en el nombre de Jesús, sean canceladas por el poder de tu palabra. Gloria a Dios. Dios de gloria, Dios de poder, se establece tu orden en este lugar. Este lugar se constituye casa de Dios y puerta del cielo. Dios mío, es en tu nombre, que te...